Muy bien, pues muy buenos días y bienvenidos a esta rueda de prensa, que tiene el propósito de anunciar que el Ayuntamiento de Calahorra, desde el área de turismo, ha organizado unas jornadas micológicas 2022 que incluyen una ruta de pinchos, salida al campo, charlas y exposición. ¿Vale? Para la organización de estas jornadas, en el Ayuntamiento de Calahorra, contamos con la colaboración del Grupo Micológico Berpa y de la Sociedad Ibérica de Micología. Las jornadas se van a desarrollar entre el jueves 17 de noviembre hasta el domingo 20 de noviembre, con las siguientes actividades. De jueves a domingo vamos a tener una ruta micológica de pinchos y de platos en 24 establecimientos hosteleros de Calahorra, que se han comprometido a disponer de esos pinchos y de esos platos como una oferta gastronómica, incidiendo en Calahorra como referente gastronómico del entorno, ¿vale? También, en este caso, en el ámbito de la feria, digamos, de la feria, perdón, en el ámbito micológico de las setas, de los champiñones y de los hongos en general. Quiero agradecer, aprovechar para agradecer a la hostelería de Calahorra, una vez más, su excelente colaboración con este ayuntamiento y esperar, lógicamente, que de estas jornadas micológicas se deriven también, pues, lógicamente, beneficios para ellos, pero también beneficios para toda la ciudad en su conjunto, que es para lo que se hace, ¿no?, para tener un punto de referencia más, digamos, turístico en el ámbito de Calahorra. El viernes 18 de noviembre tendrá lugar una charla, una charla destinada a la identificación de setas, ¿vale?, a la identificación de setas. La charla se titula Con las setas no te confundas, se va a desarrollar en el salón de actos del Centro Joven Municipal y el objetivo, lógicamente, pues, es diferenciar los tipos de setas a nivel, digamos, teórico. Previo a una actividad que se va a desarrollar el sábado por la mañana, que es una salida para recolectar setas, ¿vale?, una salida de recolección y de identificación de ejemplares de setas en los pinares del entorno del perdiguero, ¿vale? Para participar en esta actividad sí que será necesario inscribirse. Inscribirse en la oficina de turismo, que como bien sabéis está en la plaza del raso y, lógicamente, para los que son de fuera, a través del teléfono de la oficina de turismo, que es el 941 10 50 61, o en el correo electrónico turismo arroba calahorra.es. Para poder llegar a la zona del perdiguero, pues, habrá que ir en el propio vehículo y el punto de encuentro será el aparcamiento que está en frente del complejo polideportivo de la planilla en, entiendo que en la carretera de Almeida, ¿vale? Por la tarde, a partir de las seis y media, tendremos ya un taller práctico, un taller práctico de identificación de setas con explicación de las especies existentes, de lo que habíamos recogido por la mañana o de lo que puedan llevar allí los ponentes, que serán los mismos, los ponentes de la charla del viernes, de la salida por la mañana y de los talleres, serán las mismas personas, que si no lo he dicho, lo digo ahora, que son Antonio Ezquerro y Luz Ballester, que son miembros de VERPA y de la Sociedad Ibérica de Micología. Y ya, finalmente, el domingo 20 de noviembre, tendremos en el Mercadal una exposición de 11 a 2 sobre micología, ¿vale? Con esta actividad, lo que pretendemos es ofrecer una alternativa más de ocio y turismo en Calahorra, en este caso, en torno a la micología, y también promover los entornos naturales de Calahorra, promocionar el patrimonio medioambiental, que es muy rico en nuestra ciudad, en nuestro municipio, cuyo atractivo, pues a menudo es, o pasa desapercibido, pasa más desapercibido de lo que nos gustaría. Durante todo el fin de semana, por recordar un poco lo que va a haber estos días, hay que recordar que, además, vamos a tener otro tipo de visitas guiadas disponibles en la ciudad. A las diez y media tendrá lugar la última de las visitas previstas para este otoño, de campos a la huerta, de visitas a los campos y huertas de Calahorra, que incluyen una pequeña vista a la ciudad y una visita al Museo de la Verdura, y finaliza con un pincho y un vino, y ya sabéis que esta visita es gratuita, pero que también hay que inscribirse en la oficina de turismo, con los mismos datos, porque las platas son limitadas por las plazas del autobús. A las doce se puede también ir a la visita que hay que organiza el Cabildo Catedralicio, en la Catedral de Calahorra, también esa visita está disponible ese sábado, y por la tarde iniciaremos las primeras visitas, que ya las comentaremos, unas visitas tematizadas por las tardes, por las noches, en la ciudad, que las anunciaremos a la mayor brevedad. También hay que decir que durante todo este tiempo, también Calahorra va a tener exposiciones, para cuando ya hayamos hecho las visitas a la salida micológica y entre los talleres, y nos tomamos un pinchito, una tapa, o lo que sea, pues también vamos a tener a disposición diferentes exposiciones por la ciudad. Va a estar disponible la disposición del segundo concurso fotográfico de turismo de naturaleza en la Casa de los Curas, esa va a estar disponible, también estará disponible la exposición de coleccionismo de moneda romana Signatum, que organiza Asfinka y que se inaugura mañana por la tarde, y también estará disponible la primera feria de modelismo estático, Model Forum, que organiza el lazarillo, que ya en las redes sociales de esta asociación ya está anunciada. Todo ello se va a poder consultar en un folleto que el Ayuntamiento de Calahorra ha editado y que distribuirá desde ya mismo a los diferentes establecimientos participantes y por los edificios municipales para que se puedan consultar cuáles son los 25 establecimientos hosteleros y cuáles son los platos y pinchos que preparan, y también todas las actividades previstas para ese fin de semana. Así que bueno, pues ese es un poco lo que os queríamos contar, y si tenéis cualquier duda o sugerencia, pues... Gracias.